Toluca anuncia a su nuevo director técnico ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bien aficionados, como sabemos en las últimas horas se dio la baja de Nacho Ambriz de los Diablos Rojos, el cual aún no se sabe al 100% el porqué de su salida, pero hay versiones que dicen que es porque Ambriz ya estaba buscando nuevos horizontes sin tomar en cuenta la directiva escarlata. Y otros afirman que en la reunión que se dio el día de hoy se calentaron los ánimos por los recientes resultados y el mismo técnico decidió mejor dar un paso a un lado, pero bueno eso ya es otro tema pues ahora la directiva está en búsqueda del nuevo director técnico que logre cerrar de buena manera y calificar al equipo a la liguilla. No, no, aquí ya valió, mamó, nos agarró la migra y la migra alemana güey. Y por el momento parece que ya tienen entrenador pues hace apenas unos minutos el equipo anunció que Carlos María Morales será el nuevo director técnico del equipo de forma interina. En efecto. Bien como muchos ya saben Carlos era el director técnico del equipo Sub-20 por lo que muy seguramente ya conoce a la perfección toda la institución y al equipo. Esperemos que le vaya muy bien y quien sabe si da buenos resultados como en la Sub-20 tome al equipo de manera permanente. Bien aficionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.